Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ya no es ningún secreto la más que probable vuelta de Neymar al Barcelona. De hecho fui uno de los pocos canales que se han atrevido a decir que Neymar va a volver al Barça y lo sigo manteniendo. Pues atención a esta pedazo de noticia. Según una fuente parisina muy cercana al PSG, Neymar ya tiene pactado su nuevo megacontrato con la entidad blaugrana. 50 millones brutos por temporada durante 5 años. Y la misma fuente va a más. Afirma que el disgustado Antoine Griezmann no descarta fichar por el PSG facilitando así la vuelta del astro brasileño al Barça incluso en este mismo mes de enero. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pusar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.